Música Primero antes de pasar al tópico de la clase vamos a hacer un repaso en 5 minutos de la clase pasada ¿Ustedes que les gusta YouTube dicen la película en 5 minutos? o el cabello en 5 minutos? Entonces primero lo que vimos en la clase pasada es que la homeostasis es un estado estacionario que requiere energía y la mejor manera de pensarlo esta caricatura que pusimos acá que es una bomba de agua que mantiene estable un nivel y eso requiere un consumo de energía llamando a ese nivel nosotros ese estado estacionario y lo que es evidente de esto es que requiere energía por lo tanto no es no es exactamente igual el estado estacionario a un equilibrio químico ¿ya? eso presentamos argumentos de por qué no era así y lo otro entendimos que si bien es cierto en el organismo hay muchas variables que son importantes hablamos por ejemplo del latido cardíaco no todas las variables están sujetas a control homeostático porque el requisito para que una variable fisiológica esté sometida a control homeostático es que existe un sensor de esa variable algo que lo esté midiendo entonces di el ejemplo del latido cardíaco que si bien es cierto el disparo de potenciales de acción que contrae el músculo está sometido a control homeostático a control por hormonas y eso lo vamos a ver más adelante el resultado del proceso que es el latido cardíaco no está medido por nada ya no existe un sensor de frecuencia cardíaca ¿ya? por lo tanto a pesar de ser los latidos del corazón estar controlado homeostáticamente y en ese caso las contracciones la frecuencia cardíaca lo que es más evidente para nosotros es que nosotros lo podemos medir ¿ya? basta hacer una palpación en el cuello para darse cuenta de los latidos no está sometido a control homeostático es decir no hay un sensor que esté midiendo eso no hay un centro de control relacionado con eso que lo compare con una variable preestablecida de cuánto tienen que ser los latidos por minuto ¿ya? y por lo tanto no hay un efecto no hay una una señal de salida para regular eso ¿ya? entonces yo hago harto hincapié en esto que cuando porque un típico error en fisiología es pensar que todo está sometido a control homeostático ¿ya? y eso no es así por último ya hablamos un poco de la función homeostática que tienen los medicamentos que precisamente en una condición de patología cuando hay una falla interna del control homeostático o hay un agente externo como típico una enfermedad una infección viral una infección bacteriana se genera un cuadro patológico y en general las funciones de los medicamentos tienen que ver que volver a volver a nuestro organismo a esas variables a un rango fisiológico a un rango normal ¿ya? y no es que se pierda el control homeostático ¿ya? y hablamos el caso por ejemplo de la presión alta hay gente que está en un cuadro patológico de presión alta pero de todas maneras su set point su variable de referencia como que está aumentada entonces no significa que no esté no haya homeostasis de la presión pero es decir está siendo censada la presión alta se toman acciones por parte del centro de control homeostático pero el valor es muy alto y está en un rango patológico entonces habitualmente lo que hacen los medicamentos es volver esa variable a valores que son normales ¿ya? sacarlos del cuadro patológico porque está claro que una vez que nosotros perdemos el control homeostático de cualquier variable podemos entrar rápidamente en una situación muy mala para la salud ¿ya? entonces ese es el resumen digamos de la clase pasada ¿ya? en tres tiempos y en menos de cinco minutos ya entonces ahora vamos a lo que es la clase de hoy vamos a ver algo que ustedes si se acuerdan en su curso de biología celular deben tenerlo muy presente pero vamos a darle los hincapié propios que necesitamos para este curso de fisiología ¿ya? vamos a hablar de membranas celulares y transporte primero que nada como a mí me gusta orientarles más del estudio lo que vamos a ver en esta clase o gran parte lo que vamos a ver está en el capítulo 4 del libro Guyton 2016 ¿ya? o el capítulo 2 del Bernian Levy sexta edición del 2009 entonces ustedes ya conocen así a rasgo muy general la estructura de una membrana plasmática típica ¿ya? las cosas claves que tenemos que saber que tiene una bicapa de fosfolípido que hay un fosfolípido típico representación de una pelotita representando el grupo polar que es un glicerol más dos cadenas de ácido graso que representan la parte apolar de la molécula recordemos que polar quiere decir que interactúa con el agua apolar que no interactúa con el agua por lo tanto define estas dos regiones una región que se le llama hidrofílica que sería la cabeza de estas moléculas y una región hidrofóbica y como tanto el medio externo como el medio interno de la célula son medios acuosos genera esta orientación si ustedes toman fosfolípido vamos a sacar un lapicito uno puede comprar así un frasquito de fosfolípido ya y si los ponen solución acuosa espontáneamente se forman agrupaciones de fosfolípido la agrupación más sencilla que podemos encontrar es esta las cabezas polares apuntándose afuera y todas las secciones apolares o hidrofóbicas apuntando hacia adentro pero también espontáneamente se forman las bicapas que es estas dos cabezas apuntando hacia adentro estas dos colas apuntando hacia adentro de esta capa por lo tanto poniéndose en contacto con lo hidrofóbico y definiendo una zona acá interna que queda como atrapada en esta si uno pone fosfolípido en un medio acuoso ya entonces para la célula esta es una configuración que se llama de baja energía ya le es fácil formar membranas celulares del tipo bicapa pero la parte interesante que nos va a interesar a nosotros en el contexto de este curso y en el contexto para la farmacia es una serie de proteínas que están en la membrana y que tienen que ver con el control del medio interno y con el transporte de sustancias entonces tenemos por un lado proteínas de transporte de los cuales ya nos vamos a referir que tipo de proteínas de transporte hay tenemos carbohidratos también que serían estas colitas que hay por acá que son sirven para el reconocimiento inmunológico de la célula ya la vamos a ver cuando veamos sistema inmune colesterol como parte importante de la estructura de la de la bicapa el colesterol es necesario para los organismos no es malo y esto es lo que se le llamó en un tiempo el modelo clásico de mosaico fluido hoy día hoy por hoy hemos aprendido cosas más interesantes de la membrana que por ejemplo en la membrana de una célula pueden existir verdaderas balsas bueno de hecho se le llaman balsas lipídicas que son agrupaciones de proteínas que pueden viajar y moverse a través de la membrana como un todo ya porque la idea clásica que nosotros teníamos de la membrana es que está así como todo flotando después de unos años se le sumó este conocimiento de que debajo de esta estructura llamada mosaico fluido existía un citoesqueleto de actina principalmente que limitaba la fluidez de la membrana porque hay ciertas proteínas que interactúan con eso y más recientemente o sea bueno ni tan recientemente pero que uno no lo escucha muy habitualmente es que dentro de esta estructura de mosaico fluido existen otras estructuras que pueden viajar con un conjunto de proteínas asociadas eso lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos creo que en la próxima clase ya va a empezar a ver el sistema nervioso porque los receptores de membrana los receptores de neurotransmisores muchos tienen esa configuración se mueven en bloque ya y pueden migrar y hay interacciones muy interesantes ya entonces eso es más o menos lo que ustedes ya deberían conocer de lo que es una membrana plasmática entonces aquí viene la parte interesante para nosotros de la fisiología sabemos que es una membrana que no es permeable a todo o como decimos habitualmente semipermeable entonces ¿qué es lo que puede pasar fácilmente a través de la membrana? cualquier tipo de molécula que no tenga carga o tenga muy poca carga como los gases por ejemplo oxígeno CO2 nitrógeno puede pasar fácilmente a través de una membrana ¿qué es lo que no pasa o es muy difícil que pase? las pequeñas pequeñas moléculas que tienen carga como el agua el agua no pasa libremente a través de la membrana de hecho de hecho existen proteínas que lo vamos a ver cuando veamos el sistema renal que se llaman las acuaporinas que son canales de proteína para que pase el agua esas proteínas son muy interesantes porque la primera persona que las describió las acuaporinas se rieron de él pensaba que estaba hablando de tonteras como ¿cómo va a existir un canal para que pase algo tan natural como el agua? se pensaba hasta antes que él lo propusiera de que el agua podía pasar a través de la membrana pero él demostró eso y le dieron el premio Nobel por eso a la persona que describió la función de las acuaporinas pero eso lo vamos a ver cuando veamos renal entonces el agua el etanol no pasan tampoco las moléculas las moléculas grandes como la glucosa que es muy importante ¿ya? no puede pasar a través de la membrana de manera espontánea se necesita un transportador y ya lo hablamos en una clase pasada del tipo de transportador que hay que hay transportador de glucosa en una familia transportadora de glucosa y algunos de ellos sujetos a control por la insulina ¿ya? entonces ¿cómo se la regla la célula para ingresar las cosas que nos interesen que nos interesan o para sacar los desechos también que no es bueno que se queden adentro de la célula ¿ya? entonces en general así una vista súper gruesa podemos decir que el tipo de proteínas importante para el transporte de sustancias de afuera hacia adentro o sea adentro hacia afuera de la célula hay de dos tipos están los que se llaman de tipo canal o los de tipo transportadora ¿ya? entonces por ejemplo aquí muestra un canal que está haciendo pasar una sustancia y como dice el término aquí es una molécula que es soluble en agua ¿ya? ¿por qué? porque en estos esquemas uno a veces no lo tiene muy presente uno no dibuja el agua si uno dibujara el agua no haría nada pero aquí está lleno de moléculas de agua y lleno de moléculas de agua acá pero hay cosas importantes que no son tan obvias ustedes saben que una proteína es un polipéptido es una cadena de aminoácidos y hay algunos aminoácidos que interactúan con el agua y otros no entonces si le hago la pregunta ¿qué tipo de qué diferencia hay entre los aminoácidos que están por esta cara de este canal y por la cara interna donde está pasando estas moléculas ¿qué pensarían ustedes la diferencia que hay entre esos aminoácidos? esto no representa un aminoácido aquí con su o sea esto no es no es esto un aminoácido con su cadena polipeptídica y su grupo funcional aquí que se le llama el R esto que se llama segmento transmembrana de una proteína no es eso ¿ya? así que yo creo que un poco por eso el compañero piensa así de que hay un aminoácido mirando para allá o mirando para acá no eso no es así esto en realidad es una estructura que se llama una alfa hélice ¿ya? entonces cada uno de los aminoácidos están orientados aquí no me acuerdo cuántos aminoácidos hay por vuelta deben ser como unos 10 o algo así ¿ya? formando esta cadena de aminoácidos este polipeptido entonces los aminoácidos que estén mirando para este lado por donde pasa una molécula que se puede disolver en medio acuoso es decir puede interactuar con las moléculas de agua obviamente los aminoácidos que hay por acá pueden interactuar con agua o sea el agua puede pasar aquí e interactuar con eso lo mismo para acá aquí hay otro alfa hélice naturalmente los aminoácidos que están expuestos aquí a la parte digamos hidrofóbica que sería la mitad de la membrana tienen que ser hidrofóbicos también si fueran hidrofílicos saldrían volando de aquí ¿ya? esta molécula si fuera hidrofílica ¡pum! saldría volando porque no podría estar en esta zona interactuando con esto entonces entremos un poco más en detalle de la caricatura que estoy mostrando acá si yo les pregunto por hacia dónde tienen que estar los aminoácidos que sean hidrofílicos es decir que interactúan con el agua en un canal tienen que estar mirando para adentro porque aquí va a haber agua para que pase la molécula aquí no viene la molécula con carga y le dice adiós agua y se viene para acá no aquí también hay un canal de agua por llamarlo así hay un conducto que tiene agua que está interactuando con los aminoácidos que tienen carga aquí en cambio los aminoácidos que están por fuera de esta doble hélice tienen que interactuar con la membrana ¿y cómo lo hacen? interactuando con la parte hidrofóbica entre aminoácidos que son hidrofóbicos bueno lo mencionamos ¿por qué la membrana biológica es importante? porque determina el famoso lo que hablamos nosotros del medio interno ¿ya? y en este caso hablamos del medio interno al interior de la célula y algunas cosas que nosotros sabemos y otras no tanto si comparamos y esto yo creo que esto es en humano ¿ya? las concentraciones de las sustancias que pueden que existen en el en el líquido extracelular más conocido como el suero fisiológico o el líquido intracelular algunas cosas que llaman la atención por ejemplo hay una alta concentración de ión sodio ¿ya? por eso es que cuando ustedes tienen un accidente y le sale sangre y se chuman la sangre sabe salada ¿ya? porque tiene una alta concentración de sal 142 mil equivalentes por litro ¿ya? comparado con el líquido intracelular que tiene solo 10 es decir ahí hay un gradiente de concentración entre el medio extracelular y el intracelular otro ión que voy a mencionar es el potasio que tiene poco poco concentración extracelular pero una alta es totalmente al revés del del sodio el potasio tiene una alta concentración intracelular ¿por qué menciono esos dos? porque estos son súper importantes para la mantención del potencial eléctrico de la célula lo cual lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos sistema nervioso entonces como habíamos mencionado y como es lógico la membrana plasmática tiene muchas proteínas en la membrana y todas ellas y todas ellas son responsables de mantener una cierta concentración de sustancias que son las que les mostré hace un rato y lo que muestra este esquema es que hay 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 canales que dejan pasar iones hay bombas que transportan iones y que gastan ATP y hay otros que son simplemente transportadores que se mueven en favor del gradiente de los gradientes que yo les mostré hace un minuto entonces los vamos a ver vamos a ver un poco de ellos a continuación ¿cómo pasan las cosas para adentro para afuera de una de una célula en general? tenemos mecanismos que se llaman de difusión simple hay sustancias que las mencionamos al principio que simplemente pueden pasar por la membrana los gases por ejemplo lo típico el oxígeno el CO2 pasa por simple difusión o puede existir una un canal una proteína aquí está como mal traducido proteína del canal mira como suena raro es un canal en que puede permitir que una sustancia que no pasa naturalmente por la membrana como puede ser un guión pueda pasar a través de esto entonces es el caso de la difusión simple y la fuerza que mueve la difusión simple es simplemente la concentración en el caso del sodio que vimos en la lista que hay más más sodio afuera que adentro si usted abre un canal que deja pasar moléculas cargadas positivamente como el sodio el sodio naturalmente por gradiente va a entrar y ese es el mecanismo de difusión también está la difusión facilitada que quiere decir que la sustancia puede atravesar la membrana bajo ciertas condiciones que por ejemplo que sea transportada junto con junto con otras sustancias entonces el típico mecanismo por ejemplo de transporte es facilitado es la glucosa ¿ya? porque la glucosa está en una alta concentración fuera de la célula es requerido al interior de la célula pero es muy grande ¿ya? ¿y dónde sacó energía para poder meterla? se aprovecha por ejemplo del gradiente de concentración del sodio ¿ya? entonces dado que existe esta energía del gradiente de concentración del sodio puede hacer entrar la glucosa ¿ya? pero eso vamos a ver cuando veamos transporte de glucosa por último el otro mecanismo que ustedes conocen de transporte al interior de la célula o hacia el exterior es aquel que implica uso de energía ¿ya? y esto me refiero a la energía de la célula que es el ATP ¿ya? bueno ¿qué es la difusión ¿qué es la difusión simple? ¿ya? en estas caricaturas uno no se da cuenta de como como que todas las moléculas estuvieran digamos en reposo ¿ya? pero resulta que si uno tiene una solución acuosa y se pone a dibujar la trayectoria de una partícula en un cierto intervalo de tiempo por ejemplo que está lleno de partículas rojas y yo dibujo una flecha la trayectoria que sigue esa partícula roja en medio de toda esta otra roja se genera un patrón que lo describió un señor que se llama Brown ¿ya? y que en su nombre se llama movimiento de tipo browniano o movimiento aleatorio entonces por ejemplo eso es lo mismo estamos trazando las trayectorias de varias partículas de tres partículas al azar y como pueden ver esas partículas su trayectoria no se parece en nada la una de la otra eso también se le llama agitación molecular que se yo y que es la energía que tiene el sistema per se en la temperatura ambiente y que hace que las moléculas se muevan entonces a temperatura ambiente las moléculas se están moviendo hace mucho tiempo atrás se cambió como las escalas de temperatura para definir un estado en lo cual esta energía se reduce a cero cero grados Kelvin ya 10 grados Celsius más o menos ¿cuánto es? menos 2, 70 y algo por ahí no me acuerdo bien entonces se definió que la temperatura a la cual la agitación molecular la energía cinética de las moléculas se reduce a cero como el cero absoluto o temperatura en escala de Kelvin en lo cual este movimiento cesa ¿cuánto dura la carne congelada en el refri? la carne congelada no es eterna dura bastante tiempo y mientras más frío la congelemos mejor entonces como esto tiene que ver con agitación molecular ustedes se pueden imaginar que un refrigerador normal de casa que congelará a menos 20 que eso es como más o menos lo normal las moléculas que están presentes en la carne de todas maneras tienen agitación molecular las enzimas que pueden estar degradando la carne todavía tienen actividad catalítica ya si hay alguna bacteria por ahí dando vuelta pero lo que pasa es que va a ser muy lenta pero todavía van a poder catalizar reacciones a la velocidad super lenta de 20 grados bajo cero entonces si bien es cierto la carne uno la puede congelar por bastante tiempo no es eterno porque de todas maneras vamos a tener movimiento de moléculas al interior de la carne en el congelador de menos 20 entonces esa es la historia con la difusión entonces las cuando hay un gradiente de concentración las moléculas tienen energía suficiente para moverse a través del gradiente no hay nadie que lo está empujando tiene energía cinética propia que está dada por la temperatura en la cual ocurre esto que a temperatura ambiente hay movimiento hay agitación térmica hay energía cinética en las partículas ya entonces como hay energía cinética en las partículas cuando estamos frente a una barrera semipermeable como puede ser el caso de la de la membrana plasmática las moléculas que están en una mayor concentración a este lado de la membrana van a tender a pasar espontáneamente hacia el otro lado y como dije no van a necesitar que la empujen porque van a tener energía suficiente para poder pasar para el otro lado y eso es lo que se llama un gradiente de concentración ¿ya? pero esto es fácil cuando las moléculas no tienen carga se pone un poquito más complicado cuando tienen carga eléctrica bien entonces si hiciéramos un gráfico de las moléculas pasando o sea de la velocidad a la cual se produce esta difusión de moléculas pasando a través de la membrana que sería este eje verso la concentración de la sustancia la recta azul indica algo más o menos lógico que indica que a mayor concentración como las moléculas tienen energía cinétrica propia se van a tender a mover a favor de su gradiente de concentración es decir hacia donde hay menos moléculas por lo tanto mientras más moléculas tengo acá la velocidad en que ellas van a tender a pasar va a aumentar es decir la cantidad de partículas por unidad de tiempo va a aumentar ok eso es más o menos entendible pero que pasa que hay otro tipo de de difusión que es a favor de la gradiente de concentración pero que tiene una velocidad máxima que no puede superar esa velocidad y eso se le llama difusión facilitada entonces la pregunta obvia es por qué pasa eso ya si uno pensaría de que a mayor concentración de la sustancia tendría cada vez a fluir a una velocidad más alta que es el caso de la difusión simple ¿qué es esto de la difusión facilitada? ¿por qué hay un límite? entonces recordemos el gráfico que tenemos allá y lo que pasa en la difusión facilitada es que la difusión facilitada está mediada por proteínas entonces aquí tenemos una molécula que va a ser transportada se va a unir a un punto de unión en en la proteína y la unión de la molécula transportada con ese sitio de unión de la proteína va a generar un cambio de forma o lo que uno dice así más sofisticadamente y más ambiguo un cambio conformacional de la proteína que hace que esa sustancia pueda ser liberada hacia el otro lado de la membrana pero resulta que como aquí hay un cambio de forma de la proteína pasa de de la forma Pac-Man para arriba a Pac-Man para abajo eso toma un tiempo en que la proteína en que la molécula se una a su sitio de unión y la proteína cambie de forma eso va a tomar un tiempo entonces si nosotros aceleramos esto va a llegar un punto aceleramos esto en el sentido de que comentamos el gradiente de concentración va a llegar a un punto al que vamos a toparnos con el límite de la velocidad de cambio de la forma o sea esto pongámosle que esto se muera de aquí a acá se muera no sé 10 nanosegundos así súper rápido 10 a menos 9 segundos pero si empiezo a aumentar la concentración va a haber tantas moléculas disponibles acá que eso no va a acelerar el cambio de funcionamiento de esta proteína porque la proteína va a tener un límite se va a demorar siempre lo mismo a pesar de que sea muy rápida siempre lo mismo en cambiar de forma y cuando se alcance ese límite de cambio conformacional es cuando alcanzo la velocidad máxima como aparece acá entonces esto es como la ¿cómo se dice? fingerprint como la huella digital es como la huella digital característica de un proceso de difusión facilitada entonces yo les pongo este gráfico de una prueba y les pido que me expliquen por qué la curva roja alcanza un máximo es porque detrás de ese proceso de difusión está pasando algo más que simplemente el cambio de concentración está una proteína mediando y ese cambio de la forma de la proteína para dejar pasar porque esto ojo esto no es un canal es un transportador entonces ese cambio para producir el transporte de la molécula en este caso hacia el interior de la célula toma un tiempo por lo tanto no va a ser un va a ser un proceso que va a tener un límite de la cantidad de veces que puede ocurrir por segundo y eso se le llama cambio conformacional y va a determinar el límite de esta llamada difusión facilitada ya entonces otro mecanismo por el cual las sustancias pueden entrar al interior de la célula son los canales iónicos ya lo había explicado hace un rato pero aquí está la imagen un poco más reveladora de cuál es la estructura los canales iónicos en general todos se parecen muchos todos tienen lo que se llama varios segmentos transmembrana creo que lo mínimo son cuatro segmentos transmembrana y no solamente puede ser un canal que tenga cuatro segmentos transmembrana sino que pueden ser una unidad que tenga cuatro segmentos transmembrana más dos o tres repeticiones de la misma es decir no todos los canales son iguales los canales pueden ser un canal que tenga cuatro segmentos transmembrana o un canal que tenga varias unidades que cada uno tenga cuatro segmentos transmembrana o sea hay varias combinaciones eso lo vamos a dejar explícito cuando veamos los canales en particular pero este es como un canal genérico y los canales no son simplemente hoyos que dejan pasar cualquier cosa ¿ya? sino que los canales tienen lo que se llama una permeabilidad selectiva entonces la permeabilidad selectiva va a depender de primero que nada de cosas obvias va a depender de la carga eléctrica si el ión en particular está cargado positivo o negativo entonces los típicos iones que vamos a ver a través que son importantes para la fisiología son el sodio son el potasio son el cloro ¿ya? que son los iones fundamentales que determinan por ejemplo el potencial de membrana y como ustedes pueden imaginar existe un canal específico para el sodio otro para el potasio y otro para los iones cloruro entonces una cosa es la carga eléctrica otra cosa es el tamaño tamaño por ejemplo el calcio que es más 2 y aquí el sodio que es más chiquitito ¿ya? entonces no basta con que por ejemplo un canal de sodio no deja pasar calcio por un problema de tamaño ¿ya? porque a pesar del calcio tener carga positiva tiene un tamaño más grande entonces importa la carga y el tamaño del ión en este caso para poder ser transportado ¿y quién determina qué carga o qué tamaño de sustancia puede pasar de molécula perdón o átomo puede pasar a través del canal? lo que lo determina es una zona que hay acá aquí lo vamos a hacer más grande que se llama filtro de selectividad ¿de qué está hecho el filtro de selectividad? ¿ustedes se imaginan? ¿qué macromoléculas constituyen un filtro de selectividad? ¿es fácil eso? proteína muy bien todo esto es proteína excepto los fosfolípidos ¿ya? que son ácidos grasos entonces los aminoácidos que constituyen lo que se llama el filtro de selectividad determinan el ión que puede pasar a través de ahí ¿ya? porque para que el ión pueda pasar por acá tiene que interactuar eléctricamente con la carga eléctrica de esos aminoácidos que están en el filtro de selectividad entonces el filtro de selectividad es como es como la huella digital del canal huella digital ustedes saben que el día de hoy por hoy yo podría secuenciar una proteína desconocida ¿ya? determinar la los aminoácidos que la constituyen ¿ya? de una proteína desconocida existe tenemos la tecnología para hacer eso y ya puedo determinarlo pero no puedo saber su función entonces hoy por hoy existen y uno lo puede hacer cómodamente desde la casa existen software como para comparar mi secuencia de aminoácidos que es desconocida con bases de datos de muchos tipos de proteínas para determinar cuál es la función de mi proteína desconocida esto se le bautizó hace unos años con el nombre de bioinformática ¿ya? estuvo de moda hace unos años y digo wow la cosa ahora como que ha bajado un poco pero eso en general se conoce como bioinformática o es una de las aplicaciones de la bioinformática entonces yo puedo estar imagínense buscando proteínas nuevas de interés en la naturaleza por ejemplo lo que yo haría si fuese ustedes yo vería por ejemplo los geysers del tatio o algún lugar así medio salvaje y empezaría a tomar muestras de vida microbiológica y determinaría qué proteínas hay ahí presente de repente hay alguna que tiene una aplicación biotecnológica especialmente aquellas proteínas que provienen de bacterias que crecen a 100 grados celsius los cuales hay ¿ya? por mucho que uno no lo crea hay bacterias que crecen a 100 grados y no tienen ningún problema están ahí en agua hirviendo así están echaditas para atrás así hace calor parece dicen ¿ya? con 100 grados celsius entonces yo saco proteínas de ahí tengo la tecnología para hacer la secuencia de aminoácidos pero ¿cómo puedo yo determinar cuál es la función de esa proteína desconocida? bueno entonces lo que uno puede hacer es tomar la secuencia compararla con una base de datos muy grande de otros organismos y buscar secuencias de aminoácidos no simplemente un aminoácido entonces lo interesante que tiene eso que por ejemplo ciertas secuencias de aminoácidos son la huella digital del poro de un canal o del filtro de selectividad entonces si yo pongo mi proteína y aparece una cierta secuencia que resulta que es una secuencia de filtro de selectividad el programa va a decir oiga parece que su proteína misteriosa parece que es un canal iónico de este tipo porque se parece a este tipo ah yo digo ah que interesante yo tengo un canal iónico que funciona sin grado que interesante del punto de vista biológico y del punto de vista biotecnológico entonces el filtro de selectividad de la secuencia de aminoácidos que hay en el poro del canal es una especie de huella digital esto otro puede cambiar pero esto es característico por ejemplo de un canal de sodio de un canal de potasio de un canal de cloruro eso va a determinar el tipo de guión que va a pasar entonces por eso es importante conocer la estructura de los canales muchos de ellos no son no están siempre disponibles ya sino que hay un concepto aquí que se llama activación de canal ya muchos de los canales que transportan bueno al no es bueno que al interior de la célula haya mucho sodio no le va bien a las células si tienen mucho sodio adentro por eso es que hay una mayor concentración de sodio afuera que adentro entonces obviamente si yo tengo en la membrana canales de sodio que dejan que van a dejar entrar el sodio en favor de su gradiente porque hay más afuera que adentro no es bueno que esos canales estén abiertos todo el tiempo entonces para eso yo necesito mecanismos para activar los canales de sodio y hay varios mecanismos entonces por ejemplo un mecanismo que aquí no está muy claro pero eso es lo que quiere un poco decir esto un típico mecanismo de activación de los canales de sodio del voltaje como las proteínas tienen carga eléctrica dispersa entre los múltiples aminoácidos que tienen si yo cambio la carga del entorno del canal va a cambiar la interacción que tiene el aminoácido con su medio acuoso y eso va a cambiar un poco la conformación espacial que tiene el canal eso yo creo que ustedes lo vieran en biología celular una proteína cuando cambia el pH cuando cambia su entorno iónico o cuando cambia el voltaje de una proteína puesta en la membrana cambia su forma y resulta que en los canales por ejemplo de sodio que es el primer caso que vimos allá si el voltaje de la de la membrana se vuelve ligeramente positivo el canal de sodio que al voltaje normal de la célula tiende a estar cerrado cuando aumenta un poquito el voltaje tiende a abrirse de ahí dejar entrar sodio ¿ya? ese es un poco un mecanismo de activación entonces ¿qué factores influyen en la velocidad? ya vimos que era la concentración uno de ellos ¿ya? entonces aquí está la concentración es decir si este es el lado exterior de la célula aquí hay un mecanismo por el cual pase de los cuales hemos visto varios la sustancia es el interior de la célula y aquí es menor la concentración la la sustancia va a tender a pasar de mayor concentración a menor concentración eso es relativamente sencillo de explicar ¿ya? pero ¿qué pasa cuando la sustancia tiene carga eléctrica? que eso es ya más interesante si hay una situación en que hay una una cierta concentración de la sustancia que aquí está en esta caricatura dibujada con carga negativa y acá hay menos uno tendría a pensar bueno la sustancia va a pasar de mayor concentración a menor concentración entonces si yo poniéndome en el caso del esquema que hay aquí yo soy esa sustancia y aquí ahí está la membrana aquí estoy en una alta concentración pero yo tengo carga negativa bueno al principio yo voy a tender a pasar al otro lado donde están mis otros amigos de carga negativa hola amigos carga negativa entonces van a tender a pasar digamos en el tiempo más pero de repente van a encontrar con un problema yo tengo carga negativa ellos también tienen carga negativa ¿qué pasa cuando nos encontramos dos cargas negativas? tenemos a repelerla entonces aquí hay un problema tenemos la gradiente concentración la molécula va a tender a pasar para allá pero también va a encontrarse con una fuerza opuesta que es la carga eléctrica bueno la persona que resolvió cómo describir esa situación de equilibrio es decir ¿cuándo va a dejar de pasar sustancia hasta que alcance un equilibrio con el otro lado? es una persona que lo describió en una ecuación que lleva su nombre que es la ecuación de NERS o potencial de NERS que eso es muy importante para el sistema nervioso lo vamos a ver en detalle cuando lo veamos es decir hay un balance entre el querer pasar por gradiente de concentración y la fuerza que se opone que es la carga eléctrica y eso está descrito por una ecuación que se llama la ecuación de NERS que toma en consideración las dos cosas también otro factor importante no es sólo la concentración sino que es la presión y eso es particularmente importante cuando tenemos solventes como en el agua si tengo una membrana y hay diferencias de presión distintas también la diferencia de presión uno lo puede asumir que es como si fuera una diferencia de concentración a mayor presión en un lado de la membrana el solvente va a tender a pasar hacia el otro lado por una diferencia de presiones entonces todo este tipo de estas tres tipos de situaciones son las que determinan la difusión de una sustancia a través de una membrana semipermeable entonces uno de los mecanismos tal vez más conocidos por ustedes es un tipo de difusión que es la difusión de solvente que se llama osmosis que quiere decir eso que si yo tengo una membrana semipermeable que me permite que pase el solvente en este caso agua y aquí tengo una solución de con carga eléctrica de iones desde el punto de vista de los iones a este otro lado hay una menor concentración de iones que a este lado de acá pero los iones no pueden pasar hacia ese lado de la membrana pero si el solvente en este caso en particular pero desde el punto de vista del solvente hay mayor concentración de solvente acá que acá por lo tanto el solvente en este caso es agua va a tender a pasar al otro lado de la membrana y ese proceso de paso de solvente se llama osmosis y la osmosis determina un cierto valor de presión y esto se muestra con este como aparato teórico que si yo tengo una cámara una cámara con una membrana semipermeable con dos compartimientos y esa y esa cámara es permeable al solvente acá yo tengo mayor concentración del soluto con respecto acá lo que va a pasar es que va a tender a pasar solvente ¿hasta cuándo va a pasar solvente? hasta que la presión que está ejerciendo este solvente se iguale con la presión atmosférica que está acá ¿ya? pero eso va a generar como esta hay una presión actondo aquí va a generar una diferencia de volumen acá y esa diferencia de volumen que yo lo puedo aquí está expresado con centímetros de agua yo lo puedo expresar como unidad de presión también ¿ya? y esa diferencia es lo que se llama la presión osmótica o sea la fuerza que está ejerciendo mi solvente sobre esta columna esa diferencia de presión es la es la presión osmótica dentro del transporte activo hay proteínas que transportan moléculas pero lo hacen a expensas de usar energía y el típico ejemplo es la llamada bomba de sodio y potasio que lo que hace es sacar el sodio que entra al interior de la célula y entrar potasio o dicho de otra manera restablece los valores que nosotros vimos hace un rato se preocupa de mantener esos valores pero eso cuesta energía y la energía que utiliza es el ATP también hay lo mencioné hace un rato por ejemplo la glucosa se aprovecha del gradiente de concentración de sodio para poder ingresar cotransportar ser cotransportada junto con iones sodio al interior de la célula y obviamente ese sodio que se va al interior es restablecido por la bomba sodio y potasio que acabamos de ver también hay gradientes de protones que sirven para mover también sustancias como el sodio o el calcio en este caso perdón a través de la membrana y los mecanismos de eso los veremos cuando tengamos que ver ¿qué diferencia tiene el transporte activo secundario y manitiva el ¿dónde está el esquema? el primario quiere decir que primero transporte activo dejémoslo ahí transporte activo significa que hay consumo de energía entonces primario significa que es utilizado directamente en el transporte por la misma molécula secundario quiere decir que se utiliza un gradiente que para establecer ese gradiente se usó energía en algún minuto en otro proceso pero no está siendo usado por la proteína en particular o sea si no existiera un gradiente que se establece con uso de energía no podría ocurrir ese transporte si yo le meto energía este transporte le meto ATP da lo mismo porque primariamente no ocupa el ATP sino que el proceso mismo no depende del ATP pero ocupa un gradiente de concentración que para ser establecido se ocupó energía en algún minuto por eso es secundario o sea si uno quisiera hacerlo matemáticamente sí esto equivale a tanta ATP que se usaron en algún minuto pero el proceso mismo va a depender de un gradiente que se estableció gracias al uso de ATP en algún minuto pero el proceso mismo no está usando ATP por eso es que es secundario usa energía pero no en el proceso sino que producto de que se gastó energía en algún minuto para establecer ese gradiente ya entonces preguntas para estudiar en la próxima clase vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.